Música Hoy venimos buscando al tío de Doña Rosa. Él se llama Don Ricardo. Y en esta oportunidad venimos a buscarlo a Don Ricardo, el tío de Doña Rosa, de parte de Juan Pablo Rivera. Gracias, Juan Pablo Rivera, porque usted le envía un efectivo de 350 a Don Ricardo. Pues ahorita vamos a buscarlo, a ver si se encuentra Don Ricardo, ¿verdad? Bueno, acompáñenme, por favor, mis amores bellos. Miren qué bonito aquí donde llega Don Ricardo. Tiene jazmín, esto que le llaman croto, una sumata de chincubia, una sumatita de argentina. Si miran ustedes, las flores son lindas, ¿verdad? Una sumata, otra mata de croto. Esto es un mangal. Qué precioso tiene aquí. Otra mata de chincubia, pero es así hasta grande. Un palo de limón. Muy bonito. Uno de sus guineales. Un supalo de caco. Este es caco. No sé cómo lo conocen por ahí, mis muchachitos bellos. Pero este es una fruta muy rica. Que ahorita no tiene, pero cuando tiene bien maduritos, son bien deliciosos. Y así vive aquí Don Ricardo. Tiene muy limpio, a pesar de que él vive solito y es un anciano. Buenas tardes. Gracias. Está Don Ricardo. Gracias Don Ricardo, con permiso. ¿Qué tal ha estado usted? Tiene para salir, está bien mi madre, pero ¿qué voy a hacer? Voy a hacer algo más. Hasta malito. Sí. ¿Qué tiene Don Ricardo? De hace que antier, antier para dormir tranquilo, que me nació ayer, me agarró al cien, se lo jade. Ah. Sí. Y ahorita es que estoy comprando mi salón, ya no es mi salón. ¿Ya le cayó bien? Sí. Unos usueritos hubiera comprado. Sí. Ajá. Este, y aquí es donde usted vive. ¿Ah? ¿Aquí vive usted? Sí, aquí vive eso ahí. Ajá. Pues aquí es donde vive Don Ricardo. Miren mis amores preciosos. Ese es su catre, o sea, su camita. Y esto es su mesita. Y esto es lo que usted tiene, ¿verdad? O ahí, ahí. Ahí no hay ninguno. Ah, ¿no vive nadie? Sí. Ajá. Bueno, ahí viene uno a mi sobrino a comer, yo que estaba ya una tamada y viene con él y yo. ¿Vienen a estarse aquí con usted? Sí, vienen a darme un paro de tortillitas. Sí, ahorita me hubo dicho el esmerde que va a venir más tarde, me quedan a ver Tim, Fabi, le dije ahí. Ajá. Sí. Sí, pero que hay que ver que coma usted y que tome también suero. Sí, que lo voy a casar, me compraron cuatro litros de suero, ahorita los carros de suero, compraron a pastil, todo eso. Comé, se me calvó el dolor, me volvió a repetir el dolor. Ah. Sí. Tal vez come algo que está contaminado. Todavía está tomando. Sí. Ah, bueno, Don Ricardo. Fíjese que yo vengo hoy de parte de un ángel precioso, que él tiene el corazón muy hermoso y muy bondadoso, ¿verdad? Sí. Entonces, él envió trescientos cincuenta que sales en efectivo. Él se llama Juan Pablo Rivera. Ah, ya. Gracias, Juan Pablo Rivera, por este dinero que le envía usted a Don, a Don. Ricardo. Don Ricardo, y ahorita le voy a hacer entrega a él de los trescientos cincuenta que usted le envía. Entonces, aquí está, mire, pa. Cien. ¿Qué es lo que pasa? Doscientos. Trescientos. Trescientos diez. Trescientos veinte. Trescientos veinticinco. Trescientos treinta. Trescientos treinta y cinco. Trescientos cuarenta. Trescientos cuarenta y cinco. Y trescientos cincuenta. Bueno, muchas gracias. Que les siria para comprar sus sueritos o sus alimentos, ¿no? Sí, señor. Bueno, muchas gracias que los vendí. Trescientos veinticinco. No hay tiempo por mí aquí, solito ya estoy. Uh-huh. Y ahora dije con mis muchachos que buscaron a mi compañera, que hay que comer. Y no quieren. No quieren. No. Trescientos veinticinco. ¿Y cómo no quieren que haya alguien aquí con usted si no pueden estar ellos? No viven aquí. ¿Ah, no viven aquí? No, en la capital también. Ah, bueno. Sí. Ahora me voy a ir en España. ¿Ah, en España? Sí, me voy, sí. ¿Y se acuerda de usted? Sí. Ah, vaya. Sí. Ahora me dijeron que van a venir uno de ellos, viniera a la casa, porque estoy en la casa. Ah. Yo le fui en la tienda y yo, despacito, me fui botar mi agüita y me dijeron que, oye, me dieron la noticia que van a venir uno de ellos. Ah, sí. Sí. Ajá. Sí. Ah, bueno. Sí, bien, pues, gracias a Dios. Sí. También me vienen a dejar ahí. Exacto, que lo lleven con el doctor. Sí. Ajá. Ah, qué bueno, don Ricardo. ¿Y usted cuántos años tiene, don Ricardo? Bueno. ¿Cuántos años tiene? Eh, ya voy a terminar los ochenta. ¿Ochenta años? Ala, qué bueno. Ya voy a terminar los ochenta. Sí, pues. Bueno, mi hermano está allá abajo, doña Margarita, está en ochenta y dos. Ah, la mamá de doña Rosa. Sí, la mamá de doña Rosa. Sí, pues, ella más grandecita que usted. Sí, dos años me lleva. Ajá. ¿Y tiene más hermanos? No, solo nosotros dos. ¿Solo ustedes dos? Sí. Ah, bueno. Solo nosotros dos. Sí, pues. Ah, bueno. Sí, yo allá voy con la Rosa a comer, pero como voy, no. Como ha estado malito, no ha podido ir. Sí. Por eso, la otra, mi sobrina, me dijo que iba a venir más tarde a dejar mi palco aquí. Ah, vaya. Sí. Un poco de ato le deberían de hacer. Sí. Ah, me tengo mi cafecito allí, me la dejó de ir. Ajá. Sí. Ah, qué bueno, don Ricardo, que se acuerden ella de usted, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios que ustedes me vinieron a visitar, dejaron mis encabiertos, bendito sea Dios. Dios que los bendiga a ustedes, porque que ninguno de mi familia me ayude. Exacto. Sí. Bendito sea Dios que del cielo viene la bendición. Así es. Sí. Yo aquí me estaba toda una mañana, aquí me estaba. Yo solo fui allá en la casa, fui con mi agüita. Ajá. Sí. Ah, bueno. Por eso, el que me está ayudando a mí, eso es mi tercera edad. Sí. Qué bueno, pero no es mucho, ¿verdad? No, solo cuatrocientos, ¿verdad? Sí, pues. Pero algo, a nada, ¿verdad? Sí. Ajá. 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 eso a él le va a servir bastante, pero que está enfermito, entonces le va a servir para comprar su medicamento. Y ahorita, ahorita ya no fue al pueblo, porque más bien que estaba una señora que vende, que vende de ese mascarilla. Ah, sí. Una gorda, está así, donde están los baños. Y me dice que hoy es mi hijo, mi hijo, yo iba al pueblo y le iba a inyectar, porque él me compró una cajita de mediciones de vitamina, como yo no aguante dándome allí. Yo estaba esperando, primeramente Dios, mañana voy a ir a comer, así que él me va a inyectar. Ah, vaya. Eso está bueno, sus vitaminas, pero tiene que tener otra manera de quitarse la diarrea. Sí, es verdad. Primero se quita la diarrea y después se ponen sus vitaminas. Sí. Sí, pues, muy bien, entonces a todititos mis suscriptores hermosos, alrededor de todo el mundo, les invito a que sigan viendo los videos de los virus chispudos, que le den clic a la campanita. Ah, entonces nos vemos don Ricardo, se cuida mucho. Gracias. Quieres que les cuida. Gracias. Gracias don Ricardo, gracias por esas palabritas, y gracias a Juan Pablo Rivera por haber enviado ese efectivo a don Ricardo. Gracias. Hasta una próxima. Adiós. Yo es que lo vendí el don, es que me mandó mi secretavita. Ajá. Ajá. Gracias.